...tenido en el último año y pico con Pedro Sánchez y han visto que podían tener su oportunidad. Ni el Benegal ha tenido antes, ni existía Teruel existe, ni la tuvo Revilla, no la ha tenido antes tampoco y han aparecido ahora para ver qué podían rascar. Insisto, yo creo que esto no es un problema de las autonomías porque de hecho eso que has mencionado tú, la ayuda a las infraestructuras de Ciudad Real se sufraga perfectamente con una buena gestión de la diputación correspondiente en el caso de las comunidades autónomas Castilla-La Mancha, Castilla-León. Pero no por el hecho de las cesiones, lo que es lamentable es que primero un partido regionalista por una autovía, como es el caso de Teruel existe, una autovía que por otro lado en el 2008 ya el propio Partido Socialista se la denegó porque no tenía un impacto ambiental viable, ahora le prometan el oro y el moro que es la línea de Pedro Sánchez y que con eso den el apoyo sabiendo positivamente que ese apoyo viene condicionado por otra serie de partidos que sí que son perniciosos y peligrosos y que no tienen nada que ver con estos partidos regionalistas y no estamos hablando de otra realidad completamente distinta como es el PNV o puede ser, por ejemplo, Esquerra Republicana. De todas las cosas que hace mal Pedro Sánchez, que son todas y más y de las que nos vamos a encontrar, solo ha hecho una bien y ha sido para afrontar precisamente esta segunda vuelta electoral porque yo denomino estas elecciones la segunda vuelta electoral de las inmediatamente anteriores. Esas le permitió a él o a sus asesores, yo entiendo más sus asesores porque no le considero un gran estadista, le considero simplemente una persona que quiere mantenerse en el poder y que está dispuesto a escuchar y sobre todo, como decía Maquiavelo, a aquellos que realmente sepan el arte de la guerra política. Él ha conseguido dividir de cara a estas elecciones la tipología del voto entre voto de izquierda y voto de derecha, de tal modo que la derecha lo ha circunscrito única y exclusivamente al voto del PP.